La primera es que nos tenemos que ir a la segura. Yo aquí estoy ocupando un 100 milímetros. Quiero que vean algo, como les dije antes. Algo que no les había dicho que se me fue. Esto se conecta de dos formas. Esto que es un trigger, hay distintos tipos de trigger. Este es un trigger muy común, cuesta como 17 lugar. Me ha doblado para siempre, la pila nunca la he cambiado. Esto es así, un botón para que dispare. El flash hace un sonido. Ese sonido significa que ya recicló. ¿Qué significa eso? Que puedo volver a disparar. Si yo lo aprecio dos veces ese día, no disparo dos veces. Pero si yo disparo, suena. Tienes que esperar ese sonido. Todos los flashs tienen sonido. Lamentablemente creo que no se le puede sacar ese sonido. Acá tienen dos perillas. Lamentablemente no se va a poder ver exactamente como nos gustaría. Tiene dos perillas. ¿La de modelado? Porque mirá. Ustedes ven que la de modelado me muestra una sombra aquí abajo. ¿Ya? Me muestra una sombra aquí abajo. ¿Ya? Mirá. Aquí no es que se refleja. Entonces para eso no sirve la luz de modelado. Es como una foto que estoy como ya grabando antes. ¿Ya? Entonces es súper importante la luz de modelado. Tengo la perilla de luz de modelado. Que la puedo apagar. ¿Ya? O la puedo prender. El flash se calienta con la luz de modelado. Hay veces que yo saco esta cuestión y estoy así, pero quemándome la mano. Por eso también el maquillaje de teatro es otro. Porque la luz continua es muy fuerte. ¿Ya? Siempre los de teatro terminan todo sudado. Y voy a estar parado. Y vaya a sudar igual. Porque la luz está muy caliente. ¿Ya? Yo a veces trato de... La otra perilla es de potencia. Tengo la mínima potencia. Mira. Suena mucho más rápido. ¿Ya? Tengo la máxima potencia. ¿Ya? Tengo la máxima potencia. ¿Ya? Se demoró. ¿Ya? Flash siempre queda cargado. Como dije, la potencia. Ahí está ahí. Esto lo ocupo como... En un octavo. ¿Ya? Nunca puedo tirarle la máxima potencia. Eso es como que una mujer lo diría a 200 kilómetros cuando dice que llega a 200 kilómetros. Es... Estúpido. O sea, es más tratar tu equipo. ¿Ya? Lo pueden conectar a través de trigger. O a través de un cable de sincronización. Disculpa, el trigger está conectado a la... Ahí. ¿Eso es la segunda parte? Exacto. Aquí se entiende. Todos los flash tienen una entrada como la de guitarra. El plug, ¿se da? O mini plug. Que es el de celular. ¿Ya? En este caso tengo... Como el de guitarra. El cable del ampi. ¿Ya? Y estos... Miren. Esto es súper importante. Ustedes cuando compren un trigger. Si que compran o no. Tienen varios tipos de trigger. ¿Ya? Si que por ejemplo tiene Xbox. Tiene un plug-in. ¿Dale? Pero por ejemplo, mi flash es solo para Canon. Y no tiene un plug-in. En el 5. ¿Ya? Y eso porque la cámara también me da algunas funciones aparte. Como el disparo. Ustedes sabían que no puedo disparar un flash a más de 200 grados segundos. Porque si no me pueden resultar algo así. Miren como queda. ¿Ya? Eso es porque uno está disparando más rápido que la luz. ¿Ya? A más de uno le salió cortada la foto. Y no sabía por qué. Porque a menos de 200 se puede disparar. Más de 200 es más rápido que la luz. ¿Ya? Hay disparadores más pro. Por ejemplo, este que es solo para Canon. Se puede disparar a 1000. ¿Ya? Pero no todo. Tampoco creo que se lo va a remontar. Gracias.